Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22. Muy buenas amigos y bienvenidos un día más a la coronela, bienvenidos a mi granja. Bueno amigos, como veis, tengo el remolque cargado con los huevos que he conseguido hasta ahora, que me han puesto las gallinas hasta ahora, de los dos corrales. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesito dinero. Vamos a verlo. Esto vamos a quitar esto. Bueno, tengo 21.000 euros. Esos 21.000 euros son de los productos de la fábrica ecológica que también he vendido. Bueno, no todos, sino las bebidas de soja y la bebida de avena y las patatas fritas, las patatas deluxe estas, ¿vale? He sacado 21.582. Y ahora necesito... Bueno, voy a terminar a vender estos huevos que más o menos me van a dar otros 20.000 euros. Porque quiero poner otra cosita más para empezar a producir de verdad, ¿vale? En cantidad, comida para cerdos. Entonces, bueno, vamos a meternos aquí y os voy a enseñar aquí el tema de las ventas. Vamos a ir a los huevos, ¿vale? Y como veis, bueno, en el centro de distribuciones me van a dar un total, ¿vale? A ver si pillo el ratón o no veo el ratón aquí. ¡Weeh! ¡Weeh! No, ¿aquí no hay ratón o qué? Bueno, pues no encuentro el ratón, amigos. Bueno, pues no quiero salir la flecha. Bueno, el caso. Os lo digo, ¿vale? Aparece el stock 10.227, luego aparece 2.028 y luego aparece el value, aparece 20.749, que es lo que nos van a dar en el centro de distribuciones. Entonces, bueno, si vamos a ver... A ver... Si... Venimos aquí... Vale, esto. A esto lo que yo quería ver. Vale, que no encontraba la tecla, amigos, así que perdonadme que no he encontrado la tecla. Nos dicen que en el sitio donde más nos pagan, van a ser en el centro de distribuciones y nos van a pagar por el total de todos los huevos 20.749. Así que, bueno, pues... Vámonos a ello. Vamos a montarnos en el tractor. A ver si es que ahora se quiere montar. No sé qué me está pasando con el mando. Que ahora no se quiere montar. Bueno, pues ala. No quieres por las buenas, pues por las malas. Se acabó. Venga, arrancamos, amigos. Bueno. Vale, ya sé lo que eran 10.228. Es la cantidad de huevos que llevamos. Bueno, el centro de distribuciones, amigos... Está al final del pueblo. Vamos a venir por aquí. Y bueno, pues... Una vez que pongamos lo que quiero poner, ¿vale? Para empezar a producir la comida para cerdos, vamos a hacer un pequeño cambio en las siembras. Recordad que en el capítulo anterior sembramos a bar de soja. Y me quedo pendiente de seguir sembrando cebada en el siguiente campo más grande. Bueno, pues a lo mejor cebada no vamos a sembrar. Y vamos a sembrar otros dos tipos de producto que me piden para hacer la comida para cerdos. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver ahora. Todo eso lo vamos a ver ahora. Vamos a vender esto. Ahí está. Ahí está vendiéndose poco a poco. Perfecto. Vale. Pues como veis nos han dado 20.750 euros. Más 1.635 de recompensa de puntuación medioambiental. Perfecto. Por la agricultura de precisión. Vale. Pues vamos a dar marcha atrás. Y venga, vámonos. Vamos a encender los pirulos. Y vamos de vuelta a la granja. Bueno, os tengo que decir, ¿vale? Que de momento no me ha salido ninguna oferta todavía en tractores. Pero tengo que pensar en quitarme este tractor porque, mirad, amigos, tiene ya 24 horas de trabajo. Anaki lo utiliza. Empieza a bajar la barra de mantenimiento. Empieza a bajar una barbaridad. Y es que ahora mismo no ando bollante de dinero como para estar reparando el tractor cada 2x3. Entonces, bueno, a lo mejor me conviene venderlo y comprarnos un tractor más nuevo. Estoy viendo a ver si me salen ofertas, pero no me salen. Lo que sí que me salió ha sido un remolque. Que lo he cambiado. Un remolque. Lo he cambiado por el remolque cargador de hierba que tenía. Os lo voy a enseñar. Vale, ahí hemos hecho otro pequeño cambio. Vale, este me ha costado bastante menos. Este remolque es un remolque normal y corriente, pero solo de hierba, heno, paja y ensilaje. Vale, y luego con el dinero sobrante, porque por el cargador me dieron creo que 80.000 o 90.000 euros. Este me costó creo que 30.000 o por ahí. O 40.000, ya no me acuerdo. Bueno, pues con el sobrante me compré esta herramienta de aquí. Vale, que es la aspiradora esta que utilizamos en su día. Cuando teníamos aquí los hilos para recoger el ensilaje. Bueno, pues atendiendo a un comentario y a una recomendación que me dijeron. Voy a intentar probar la próxima vez que recojamos la hierba. Voy a utilizar este aspirador en la parte delante del tractor para recoger la hierba. Me dijeron que es bastante eficaz y bastante más rápido que con el remolque cargador. ¿Por qué? Porque a la hora de girar, hacer giros, bueno, pues el remolque cargador se deja restos, como me dejé cuando recogimos la hierba. En cambio, con este me dijeron que no te dejabas nada, ya que aspira todo perfectamente. Bueno, pues aquí está. ¿Vale? Así que, bueno, la próxima vez que tengamos que recoger hierba, lo utilizaremos. Y yo voy a cambiar la configuración del remolque. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir a ver. Vamos a intentar maniobrar por aquí un poquito. Así. Ahí, venga ahí. Vale, ahí me deja. A ver, me meto por aquí. Configuramos. Y metemos la extensión. Configurar. Vale, por cero euros. Vale, lo tenemos. Vale, y le vamos a dejar aquí. Por el momento. Vale, y nos vamos a ir ya en disposición. Al campo que teníamos. Bueno, aquí vamos a sembrar. Vamos a venir por aquí. Que tenemos por aquí la sembradora. Bueno, tenemos que sembrar el campo ese que hemos dejado a la derecha. Perdón, a la derecha, a la izquierda. Tenemos este de aquí arriba. Que, si no recuerdo mal. Ah, es verdad. Es verdad, amigos. Para acelerar el tema, ya... Ya planté cebada. Ah, qué fallo más grande, amigos. Mira, me han salido piedras. Pero bueno, esto no me interesa. Porque esto luego con el rodillo se van a enterrar todas. Qué fallo. Bueno, no pasa nada. Tenemos otros dos campos que sembrar. Así que lo sembraremos ahí. Bueno. Aquí entonces sembraremos cebada, amigos. Terminaremos de sembrar la cebada. Y ya está. No me acordaba yo de este pequeño detalle. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Bueno. A ver. Lo engancho. Ahí está. Vale. Y vamos a apagar el tractor un momento. Vamos a meternos en construcción. Vamos a meternos en producción, en fábricas. Y vamos a buscar una fabriquilla. Que seguro que muchos ya conoceréis. Pero bueno. Yo la voy a utilizar ahora. Que es esta. A ver. Vamos a irnos. A ver que me ubique. Aquí. Vamos a venirnos aquí. Mira. Ahora sí que aparece el puntero del ratón. ¡Ay! Dios. Qué vida esta. Vale. Bueno. Con esto, amigos. Si veis a la derecha. Abajo. Veis que se puede hacer entre todas las cosas de aquí. A ver si ahora sale el puntero. Sí. Entre todas las cosas de aquí. Vale. Aquí. Se puede hacer comida para cerdos. Se puede hacer comida mezclada. Se puede hacer semillas. Se puede hacer cal, abono sólido. Vale. Muchísimas cosas. Vale. Yo, de momento, lo quiero para la comida para cerdos. También se puede hacer heno. Bueno. Muchos de vosotros conocéis esta fábrica. Yo la voy a poner ahora. Porque la verdad que funciona de maravilla. Así que nada. Venga. Vamos a ponerla. Vamos a cambiar el color. La voy a poner en rojo. Estaría bien. Lo que pasa es que se encuentra un rojo más. Sí. Este rojo me gusta. Vale. Y vamos a buscar una referencia. Mira. Ah, pues mira. Lo he puesto bastante bien. Vale. Perfecto. Y lo voy a poner. Aquí me gusta. Sí. Aquí me gusta. Vale. Ala. Puesto. Vale. Ahora voy a crear paisaje. Voy a pintar. Voy a poner, a ver, la gravilla. Que creo que es esta. A ver. Sí, es esta. Vamos a poner aquí. Así. A ver, por aquí así. Ahí. A ver. Me falta ahí un poquitín. A ver si lo puedo poner. A ver. Si me da. Si no, ahora lo arreglamos. ¿Vale? Ahí. Vale. Vale. Ahora. Vamos a poner. A ver. Este que es hierba. No. Este no. Este. Vamos a poner. Por aquí. Sí. No pasa nada. Que ahora. Esto ahora lo pongo todo. Vale. Vale. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Ahí. Y por aquí. Ahí. Vale. Me gusta. Y ahora. Plantas. Hierba. Vamos a poner. A ver si me acuerdo cómo era esto. Ahí está. Sí. Vamos a poner por aquí un poquito de hierba. Ahí estamos. Vale. Un poquito de hierba por ahí. Y se acabó. Vale. Y esto no me gusta mucho. Así que. Voy a pintar. No. Voy a pintar aquí. Un momento. Perdonadme. Creo que era este. Ahí. Vale. Ya está. Vale. Lo tengo. Vale. Bueno. Vamos a viajar un momento. Aquí. Bueno. No. Os lo voy a enseñar por aquí. Mismamente. Si así ya no tengo que andar para allá. Vamos a venir por aquí. A ver. Fábricas. Vamos a ver si la encuentro. Vamos a ver si la encuentro. Debería estar la última. Aquí está. Vale. Fan Supply Production. Bueno. Que esta seguramente lo mismo la cambio el nombre. Pero bueno. Lo que me interesa. Vale. Vamos a viajar a. Hasta. A la comida para cerdos. Y como veis. Aquí tenemos comida hecha con maíz. Que nos piden maíz. Trigo. Creo que es trigo. Trigo o cebada. Perdonadme. Que es que ya no me acuerdo. No cebada. Es cebada. Pues mira. Al final. Vamos a acertar. Pensaba que era trigo. Vale. Al final vamos a acertar. Vale. Pues entonces es maíz. Cebada. Colza. Y remolacha. Esta es una. Luego sería con sorgo. Que sería con sorgo. Trigo. Vale. Esto sí que es trigo. Colza. Y patata. Y luego sería con patatas. Que sería patatas. Sorgo. Cebada. Y abar de soja. Yo creo que para mí. La más fácil. Sería esta de maíz. ¿Por qué? Bueno. Pues porque remolacha. Tenemos bastante. Patatas no tenemos ninguna. Y luego. Pues. Estamos plantando cebada. Y luego podríamos plantar en un campo. Colza. Y podríamos plantar en otro campo. Maíz. Vale. Así que. Es lo que vamos a hacer. Elegiríamos esta. Entonces. Bueno. Pues vamos a montarnos en el tractor. Ahora sí. Vamos a arrancar. Vamos a desplegar. Vamos a ver. Vamos a poner. El GPS. Que me gusta. A ver. ¿Qué estás haciendo machote? ¿Eh? Ah, no. A lo mejor me he confundido. Ah, ahora. Vale. ¿Qué he hecho? Ahí. Vale. Vale. ¿Se puede más? ¿Otro camino aquí? No. No se puede. Otro camino aquí. Vale. Entonces. Debería. A ver. Aquí. Ahí. Vale. Eh. Ahora. ¿Encenderíamos? Eh. Seguimos con. Con cebada. Bajamos. Y venga. Ahí está. Se coloca yo solito. Ahí está. Ahí está. Y venga. Vamos a sembrar. Ahí estamos. Venga. Todo esto es para que me queden líneas rectas. No por otra cosa, eh. Podría ser más rápido, pero... Pero no me da la gana. Venga. Eh. Venga. Ya os digo, esto es bastante más cómodo. No se deja nada en el tintero. Y bueno, ya como he hecho los contornos, ya no vamos a tardar mucho. Vamos a dar el giro. Ahí está. Venga. Bajamos. Y seguimos sembrando. Bueno, luego tenemos que ver, eh... Cómo anda el tema del abono, el nitrógeno y eso. Pero bueno, me interesa, eh... Primero... El tema del rodillo, plantar... O sea, perdón. Eh, bueno, sembrar todo, sí. Eh... Vamos aquí. Vamos aquí. Y venga. Tengo que ver... Tengo que ver... Cómo se quitan las rayas estas. Eh... Un momento, mire. Lo vamos a hacer ahora. Eh... A ver, cámara, rotación... No, esto. Dirección adaptiva. Eh... A ver, dirección libre. Ah, vale. Dibujar marcador rápido y conducción. Siempre alto. Nunca. Sí. Sí. Inactivo. Siempre. Eh... Sí. Inactivo. Alto. Siempre alto. Siempre alto. Nunca. Sí. Inactivo alto. Vamos a probar la zona aquí. Porque... Por lo menos para ver... Ay, sí. Pero claro, ahora se me ha vuelto a desconfigurar. Aquí, ¿no? No. A ver, X. No, a lo mejor... Ah, vale. Vale, ahora sí. Pero claro, aquí me sigue saliendo. Aquí me sigue saliendo. Eh... Vale, creo que ya sé lo que... Claro, si ahora cojo... ¿Y esto? ¿Has visto el pájaro? ¿Habéis visto el pájaro lo que ha hecho? No, estaba ya bajado. Vale, venga. Ah, vale, 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 vale. Vale. Esto es lo que yo quería. Vale, que se quitase. Y está yendo recto, o sea que... No va a haber ningún problema. Vale, 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 vale. Levantamos. Ahí está. Para ver... Para ver... Por dónde va la siguiente fila. Vale. Bajamos. Ahí está. Vale, 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 vale. Esto es lo que yo quería. Así por lo menos no tenemos las rayas... Que... Eh... Visibles... Visibles todo el rato. Vale. A ver, porque se me ha apagado todo. No, por aquí no. Por aquí sí. Por aquí sí. Venga, ahí. Y ahí estamos. Ya veis, amigos, que ya no nos queda ya mucho. De sembrar. Ahí está. Bajamos. Venimos por aquí. Ahí estamos. Bueno, dejadme que yo acabe este. Y... Y cuando termine estoy con vosotros. Bueno, amigos, pues... Estamos ya en el siguiente campo. He ido a recargar la sembradora. Como podéis ver, la tenemos hasta arriba ya de semillas. Y la tengo ya puesta ya para... Para plantar colza. Eh... Bueno, tenemos esto sembrado. Perdón, esto sembrado. Esto ya ha desplegado. Y... Vamos a plantar colza en este campo. ¿Por qué? Bueno, pues porque es el más chico. Tengo ya algo de colza en el... En el... En el silo. Y en el otro, que es un poco más grande. Lo quiero para plantar maíz. Que es lo que más vamos a utilizar. Entonces, bueno, pues... Vamos... Acercarnos. A ver que no me tope aquí. Que sí que me topo. Vale. Ahí está. Vamos a encenderlo. Vale. Vamos a bajarlo. Y venga. Vamos a... A venir por aquí. Ahí. Vamos a hacer los contornos. Qué mal se ve. Qué poquito se ve. Ahí estamos. Esto por aquí. A ver, ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Vamos a dar para atrás un momento. Porque creo yo que aquí no se ha plantado. Vale. Ahí. Ahora sí. Venga. Bueno, pues... La misma dinámica que... Que antes. Yo voy a sembrar el... El campo este. Y... Después nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Este, bueno, pues... Vale. 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 Y ya se empieza a... Vamos a ver... Y... Bueno, pues... Vamos a... De los contornos... Bueno... A ver... Tendré... Tendré... Trabajar... que lo podemos... Vamos a mirar... Vamos a ir al... No lo pagar... 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 Cosechar... Cosechar... No lo pagar... No lo pagar... No lo pagar... Bueno, y luego eso Vamos a producir comida para cerdos Pero claro, nos tenemos que comprar el recinto Más dinero aún Si es que quiero hacer muchas cosas, amigos Y no me da el dinero para tanto Me da que con 27.000 euros No tenemos ni para pipas Vamos a ver si terminamos de hacer el segundo contorno Este campo es grande Y bueno, ahora que digo lo del maíz Podría haber plantado el maíz aquí Ya que es lo que más grande es Decidí plantar abas de soja Bueno, pues porque ya sabéis que Hace falta un campo grande Para poder sacar rendimiento al abas de soja Pero bueno Abas de soja que, bueno, lo utilizamos Para la fábrica ecológica Para hacer la bebida de soja Pero si en algún momento Necesitamos vender la soja Nos van a dar un poquito menos Seguramente Pero bueno, lo vamos a tener ahí Para poder venderlo Solo que, bueno La acabamos de sembrar De aquí a que nos salga Pues unos cuantos meses De aquí a que nos salga La soja La verdad que, bueno Lo digo en todos los vídeos, ¿vale? Pero bueno Lo vuelvo a repetir ahora Que la verdad que el crecimiento De los cultivos en este farming Sin jugar con las estaciones Ojo Sin jugar con las estaciones Que en esta serie No estamos jugando con las estaciones No me gusta nada No estoy de acuerdo Precisamente por eso Porque los tiempos de sembrado Los meses Los días Son exactamente lo mismo Y no me gusta por eso Bueno Vamos a irnos al extremo Como siempre Que es donde tenemos la La hilera Esta aquí Y ahora Vamos a ver Creo yo Que si aprieto Esto Creo que no me lo reconoce Creo que está con la sembradora Entonces vamos a meternos aquí Vamos a Que lo detecte Que creo que ya lo ha detectado 12,3 Esto lo quito Bueno Creo yo Que si Esto lo he bajado Venga Ahí está Creo que si Que lo ha detectado bien Vale Perfecto Pues bueno amigos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Yo voy a hacer esto fuera de cámara Ya habéis visto que no tiene misterio Pasar el rodillo a este campo Y al que tenéis justo aquí encima Al que hemos plantado de cebada Y ya intentaré buscar una solución Para plantar el maíz en el campo que nos queda Ah bueno Tenemos también que pasar rodillo en el otro campo Eh bueno Lo dicho Vale Eh Yo ya lo haré todo esto fuera de cámara Y a ver si en el siguiente capítulo Ya podremos hacer otra cosa distinta Que no sea plantar Así que nada amigos Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado hasta aquí Darme al me gusta Si os ha gustado el vídeo Ayuda al canal Así que no os olvidéis de dar al me gusta Compartid el vídeo Dejarme comentarios Y como siempre amigos Como siempre Me despido de vosotros Nos vemos Oh ¡Gracias!